Conectividad, diversidad e inclusión, territorio, riqueza, desarrollo y naturaleza. Cauca, todas las oportunidades. Para nosotros y para el municipio es un gran evento que se ha realizado el día de hoy. Creemos que es uno de los mejores. Agradecerle al doctor Temístico Pesatega Narváez por venir a San Sebastián, por venir al corazón hídrico, el macizo colombiano, donde le brindamos el agua al país. Y creemos que el gobernador acá en el municipio de San Sebastián ha hecho muchas obras. La construcción del polieportivo de la institución educativa agropecuaria San Sebastián, la dotación de laboratorios a las instituciones de Valencia, Santiago y El Rosal. También tenemos un proyecto muy anhelado que creemos que con las palabras de hoy del señor gobernador va a ser un hecho. La construcción del hospital nivel 1 de San Sebastián y el centro de salud del Rosal. Estamos muy agradecidos por la visita del señor gobernador. Creemos que seguiremos adelante, seguiremos trabajando, buscando el beneficio de las comunidades, de los más necesitados, de la gente que nunca se la tiene en cuenta. Ese es el propósito nuestro y esperamos que el gobernador nos siga colaborando. Escuchamos, vimos sus deseos más aprendientes, los proyectos en curso, y nos asumimos compromisos para ayudar allí en temas educativos, en temas de salud, en temas de agua potable. Conectividad, diversidad e inclusión, territorio, riqueza, desarrollo y naturaleza. Cauca, todas las oportunidades.